Vamos a invitar a los señores padres de los novios al centro de la fiesta del señor novillo de la de su señor esposa al centro de la fiesta de la de los novios a continuación vamos a invitar a los padres de la novia a pases de la novia al centro de la fiesta por favor vamos a continuar con la lista de los padres de los padres vamos a invitar a los padres de la nación y 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 a continuación tenemos la participación de las navitas de honor de los novios y 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